¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi justo y mi modo. Mi caja latina, yo bien vestido y con mis alajas de oro, mi mano derecha, cuerno de chivo y en la otra un kilo de polvo. Mi buena tejana, botas de avestruz y mi cinturón piteado. Un buen alipus y chaleco de venado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano, quiero que me entierren con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Quiero en mi velorio, no más mis amigos, los que anden en este rollo. Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo, que jueguen barajas, también gallotinos, como hacen los menos toros. Voy a dejar en mis funerales, todos los gastos pagados. Es más que toque una banda. Y un buen conjunto, cuando ya me esté pelando, que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando. Adorne en mi tumba entera, con goma y ramas de mota. Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca. Nomás pa' que vean que la tierra, no se trago cualquier cosa. Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo. Y si lo pierdo, ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, pa' saber cuál es la tuya, en la que vas a apostar. No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer. Y hasta la porta moneda, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. De profesión licenciada, es valiente la mujer, terror de los tribunales, te apodan Arraquenet. Que defiendes puros narcos, así le decías juez. Que sumas muy millonarias, tú cobras por defender y por sacar delincuentes, que yo acabo de meter. Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar. Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad, ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad. No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas. Vengo a sacar a mis clientes, que solicitan mi ayuda. Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar. Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar. Con parte de ese dinero, llevo comida al penal. Es una madre soltera, y la niña es su querer. Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés. Pues la maldad de los hombres, se ensañan con la mujer. Ya son muchos atentados, y Dios la deja vivir. La maldición del culpable, tal vez esté por venir. Dejen a Dios que decida, a quien le toca morir. Dejen a Dios que decida, a quien le toca morir. Y juntar puños de azares Hacerme unido en tu pecho Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuanto te quiero Será imposible olvidarte Si te adoro vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar en tu pecho Y saber por qué suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma cuando me miras Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Estrellarte entre mil brazos Toda la vida seguirte amando Quisiera ser pajarillo Para volar más derecha Y juntar puños de azares Y hacer mi nido en tu pecho Y hacer mi nido en tu pecho Y hacer mi gnome Y hacer mi nido en tu pecho Y hacer mi nido en tu pecho Los están preparando, el palenquea revienta, hay mucha gente gritando, amarren amarradores, el amor no está esperando. Yo no conozco de gallos, pero era un giro plateado, no quedaba arriba al vivo, en las patas de ese gallo, con el giro Pepe Guerra, mucho dinero ha ganado. Siempre pienso en Matamoros, cuando hablo de Pepe Guerra, los respetan los galleros, empalen que es donde quieran, y les pega todo el año, en el rodeo la hielera. Pepe tiene mucha gente, que le merece respeto, porque es un hombre sencillo, porque es un hombre de pueblo. La humildad que representa, no la cambiará el dinero. Te la pasas en familia, entre gallos y canciones, el ambiente del palenque, altera los corazones. Las canciones del amor, los gallos las emociones. Que suelten los gallos, que suelten los otros gallos, y usted apueste al que quiera, que yo le voy a los gallos, del gallero Pepe Guerra. En mérito Matamoros, nos espera en la llenera. Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo, ni modo. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, pa saber cual es la tuya, en la que vas a apostar. No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüiste el pariente quitido, que mejorcita las hemos deseado, hay que aguantar la vara señor, y arriba la laguna seca. El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer. Y hasta la portamoneda, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y mi modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa cortar la flor de mayo. Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Mi canso no es contra nadie, solo lo expreso cantando, como lo informa la prensa, la televisión y el radio. Para que lo sepa el mundo, ¿qué diablos está pasando? Yo no voy a hablar de drogas, solo de lo sucedido, porque un sistema corrupto, hace crecer los bandidos. Si hay libertad de expresión, no prohíban los corridos. Casi entrando el 2002, el día 10 de febrero, en Mazatlán, Sinaloa, vuelven a sonar los fierros. Julio, Ramón Arellano, y uno de sus pistoleros. No sabían que era Arellano, porque traía nombre ajeno. No sabía la policía que se tocó con el bueno, que habían matado a Ramón, miembro del más grande imperio. Allá por la capital, también murió un comandante, en la tierra del poder, de la ley y el traficante. Unos a querer poder, y otros a no dejarse. Por ahí lo dice un rey tan, que a mi mente llega ahora, cuando tiene una desgracia, que nunca nos llega sola. Yo no vengo a hablar de nadie, solo de lo sucedido. Yo no hice la justicia, tampoco hice los bandidos, si hay libertad de expresión, no prohíban los corridos. El ancho mar me detiene, sus olas me traen razón, de la que un día se fue, para otras tierras y me dejó. Sus padres se la llevaron, porque dijeron que yo, era muy poquita cosa, para merecer su amor. Parquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar. Si la ves, dile que vuelva, que hasta la muerte la voy a esperar. Caracolito morado, testigo de mi dolor, y yo la esperamos juntos, hasta que vuelve ese amor. Sus padres se la llevaron, porque dijeron que yo, era muy poquita cosa, para merecer su amor. Marquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar. Si la ves, dile que vuelva, que hasta la muerte la voy a esperar. Hasta el penal federal, lo lleva a los de camino. No más porque le agarraron, unos novecientos kilos, que llevaba bien al chile. Y eran de los meros pinos, valiéndole pura besa, según así lo supimos. Le dijo a los federales, no pierdan tiempo conmigo, más tardarán en llevarme, que en salirme del presidio. Los federales se rieron de aquella fuerte expresión. Música Y como piensas jugarte, óyeme bien cabezón, porque de aquí del penal, solo saldrán pa'l panteón. Música Lo que yo tengo planeado, ni modo que se los cuente. Música Ni modo que les enseñe, lo que le cuelga un valiente. Ya verán por las noticias, cuando hoy andé con mi gente. Música Música Unas patrullas locales los sacan a declarar. Música Manuel iba muy sonriente, sabía lo que iba a pasar, cuando divisó su gente. Música Música Bloqueándole las patrullas, desarman la policía. Música Y Manuel se les bajó, con su gente se subía, según lo dijo la prensa. Música Lo supimos otro día. Música Se les peló el cabezón, así se llama el corrido. Música Ya pasaron varios años, no sabemos su destino. Ya no se estupó, se ha muerto, o si volvió al buen camino. Música 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 No más al pisarle el gas, rugía el motor arreglado. Música Música Impecable su pintura, de todo bien equipado. No más a hablar le faltaba, aquel hermoso camaro. Música A Junior se lo compré, que anduviera bien montado. Música Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le había comprado. Música Solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Música Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara. Música Domingo en la mañana, todo parece alegría. Música Música De pronto me comunican lo que jamás pensaría. Música En un accidente vial, Junior estaba sin vida. Música Música No quería que le faltara, lo que a su edad no tenía. Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' que se las ponía. Música Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos. En lugar de darles todo, porque no los preparamos. Música Solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Música Música Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara. Música 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 Mi bien, yo necesito decirte que te quiero. Decirte que te adoro con todo el corazón. Música Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma. Al grito que te imploro, te imploro y te abro el nombre de mi única ilusión. Música También quiero que sepas que ya hace muchos días, que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Música Quedó mi porvenir. Música Y un saludo a San Marcos Jalisco, para la señora Rosario, Bolaño de Vallejo. Música Música Camino mucho y mucho al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada. Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Música Música Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, en medio de nosotros, mi madre como Dios. Música Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía, que quieres tú que yo haga, rosario de mi vida, que quieres tú que yo haga, con este corazón. Música Música Esa era mi esperanza, vaya aquí a sus vulgores, o es por el hondo abismo que existe entre los dos. Música Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud adiós. Música Música Anda mujer, con Dios que te bendiga, ahora que quieres tener muchos amigos, en esta piedra a cincelarte yo escribo, estás perdonada, alevanto tu castigo. Música Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas, tal vez otra vez te promete las riquezas, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música 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 Este Ramón Palomares, otra vez les pinto un cuadro, Música Música Con un palmo de nariz se dejó al dedo y a los narcos les ganó con cien mil dólares a la hora de hacer el trato. Música 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 Cien mil dólares les pidió por la droga que vendía, Música 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 Llorando Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Música Ya pueden pasar los años Música Yo pienso seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas Música Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Cuéntame todas tus penas Música Que yo sabré consolarte Música Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Música Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música 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 Para que salga un corrido se necesitan tres cosas Que sea para un gallo fino o una mujer hermosa También que sea verdadero, no desafinen sus notas Allá en las islas prisión un amigo estuvo un rato Y me ha contado una historia, será cierto o será falso Que conoció un sacerdote y el hombre casi fue un santo A todos los prisioneros siempre les daba la mano Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo Así les decía el curita cuando andaba predicando Los caminos del Señor todos conducen al cielo También cualquier pecador podrá caminar por ellos Nomás que pidan perdón y que se humille al hacerlo En esas islas prisión están llenas de relatos Ahí estuvo el sacerdote quizás por dar un mal paso Y apodaban el trampitas cuyo amigo fue del sapo En el panteón del lugar están dos cruces pegadas Y dicen que hasta parece que se encuentran abrazadas Le da consuelo al amigo y ahí en su triste morada Ya con esta me despido, será cierto o será falso Los presos siguen contando del cura Muchos relatos que el trampitas ya de muerto Me sigue haciendo milagro ¡Suscríbete al canal! Como las hojas que el viento se llevan, nuestro cariño por fin se acabó. Después de tanto quererte la vida, hoy sigo viviendo sin fe y sin amor. Como las aves que forman su nido, paja por paja lo logran hacer. Después el tiempo se encarga de todo, si aquel pobre nido se llega a caer. Suerte tirana, porque me matas, a ti te gusta verme padecer. Pero la vida da muchas vueltas, aquel que sube vuelve a caer. Suerte tirana, porque me agobias. En donde te haya el muerto, adonde estas. Lucero negro, dame tu sombra, para ocultarme y poder llorar. Suerte tirana, porque me matas, a ti te gusta verme padecer. Pero la vida da muchas vueltas, aquel que sube vuelve a caer. Suerte tirana, porque me agobias. Suerte tirana, porque me agobias. En donde te haya suerte, adonde estas. Lucero negro, dame tu sombra, para ocultarme y poder llorar. Lucero negro, dame tu sombra. Lucero negro, dame tu sombra. Y era una ciudad tejana. Lucero negro, dame tu sombra. Camioneta no traía, tampoco cargaba lana. Y el solito se reía. De la aventura en que andaba. A una agencia llegaba de carros muy nuevecitos Tu vestimenta era humilde pero con lujos de rico Llegó pidiendo un Ferrari Hoy ha de perdido un Lincoln Tus créditos y tarjetas le dicen vamos checando Con muy mal modo le hablaban porque llegó caminando Y un chicanillo decía Otro mojado de tanto La computadora vienta pero de deudas y al tanto Un saldo de dos melones de dólares en el banco Y dos cueros se quedaron Con los ojitos en blanco Esa palabra de Mister al momento se escuchó Siendo que minutos antes su nombre a nadie importó Y sin ponerse los guantes A todos y todos los no peón Le dicen el yaqui bronco por su afección al béisbol De Reynosa son los broncos y los yaquis de Obregón Estos dos grandes equipos Los lleva en el corazón Nací en Obregón Sonora pero radico en Reynosa Y vine hasta Dallas, Texas a ver cómo anda la cosa Yo me llamo Jorge Río Desde el golpe hasta la costa Aquellos hombres de traje no lo podían creer No hallaban cómo zaparse de su sorpresa a esconder Hasta le ofrecieron pizza Le ofrecieron de comer Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de todos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Sentenciara mi pena de muerte He pensado en la vida He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Y esperando, esperando y soñando contigo Y esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar Mi destino Y ay chiquitita Eres mas batallosa que hacer gárgaras boca abajo Ya sabias que te traiba muy dentro de mi alma No sabias el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Oye que solo el destino podrá castigarte Al estar ya perdida Y veras que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He llorado al pensar que mi vida te sobra He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Me persigue tu sombra Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escondete tras la barba Han hecho enojar al gordo Y no le importa quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero él confía en su cuerno Porque es un hombre completo No le temen ni a la muerte Cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo Los esperó en el infierno La judicia lo buscaba Al gordo por mar y tierra Música Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo tragó la tierra Música Con amparo federal Llegó hasta la fiscalía Música Declaraba el gordo Declaraba el gordo paz Gente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Música Te despide el gordo paz Haciendo sonar su cuerpo Música Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Música 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 Le tenía su vestido de novia Su corona Su corona y anillos comprado Música Ya no más me faltaban dos días Música Pa' llevarla de blanco a mi lado Música Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Música Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podria resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Música Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Música Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Música Se los das al que tú tanto quieres Música Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Música Pues yo no me podria resignar Música Yo que siempre la creía una virgen Música De las que están al pie del altar Música 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 38 enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente Música El señor José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Música Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Y trabajando su tierra A nadie le hacía mal Música Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron a balazos Por todo el rancho de hoyos Por todo el rancho de hoyos Música Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Mi pistola trae seis tiros Aseguralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros Música A Don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta Con la treinta no podía Música Aquí nos morimos todos Y pongo adiós por delante Don José Castro decía Conriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Ni contento Pero un día por la mañana Me dio ataque violento Así terminó su vida Al paso Al paso De tanto tiempo Música Música Y esta va pa' todo Del rancho La Laguna Seca Él es Ricardo González Y buen provecho Pariente Música Música Oh ya lo supe Tú no eres mía Tú no eres mía Tonta porfía De mi corazón Música Adiós para siempre Me voy Alma mía Al destrezado Toda mi ilusión Música Vagando en las noches Las horas Me paso Pensando 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 Lo triste que estoy Música Mi hogar Lo frecuento Con mucho retraso Camino Camino No sé a dónde voy Música Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar Música Música La noche está triste Las estrellas lloran Desde que te fuiste Nunca me abandonan Música Los árboles secos La calle desierta La plaza está muerta Ya no oigo tu voz Música Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar Música Música Y hoy en Quiroz de una Magnum Una tres cincuenta y siete Música Rodríguez con cinco heridas Demostró que era valiente Con su nueve quince Música A varios les hizo frente Música Cuando Guillermo cayó El matón salió corriendo Música Y Rodríguez le tiró Desde que él iba cayendo Cuatro veces le pegó Música Tirándole desde el suelo Música Música El matón no andaba solo Traía más gente con él Música Seguían tirándole al tongo Querían acabar con él Para prepararle el cuatro Música Usaron una mujer Música Guillermo es un gallopino Que no le asuste el infierno Música Le pegan dos más de nueve También otras dos de cuerno Le tumbaron una pierna Música Y no les demostró miedo Música Música Guillermo muy mal herido A su troca se subía Música Quería irse del lugar Por la pierna no podía Escuchaban a lo lejos Música 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 Los matones tenían miedo De que en su troca escaparan Música Música Más de doscientos balazos A la troca le pegaban Llevándose sus heridos Música Música La policía se acercaba Música Música La policía desarmó A Rodríguez al llevar Música Música Llevándolo casi muerto Para el mejor hospital Pero ya lo supo el mundo Música Música Que no se sabe arrancar Música Pasó en el pueblo de Wilson del norte de Carolina Música Música Lo que le pasó a Rodríguez el corrido Te lo explica Nació en tejido las flores Música 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 Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora Música En el rango de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a relatar su historia Música Chapanito de estatura Pero grande de valor Música 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 Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas Hay lo mal a la cante Música 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 A los primeros galazos Se arruñaba la cintura Música Música Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavoza herradura Música Música Ves y Juana salí yendo Música Por una orden de aprecio Música Música Para un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa Yo con la banda Así me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Pa' que llorarle Al que no escucha Así les dice El famoso Tonifierro Música De la famosa tierra caliente Como han nacido Como han nacido Hombres valientes Música No les importa Nada la vida Y de esos hechos Y de esos hechos Están siempre Bien conscientes Música 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 Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Música Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay más lucha Van derechito Al altar Música Música Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Y yo Amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tonifierro Música 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 En un accidente de auto Se le acordó su destino A un muchacho Sinaloense Sinaloense De valor reconocido Fue el primón Feliz Pérez Que en los mar Fue nacido Música En su impalaco Los negros tomaban Con sus amigos No conocía el terreno Y se le mochó Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino Música En Culiacán Lo querían Los dos en el alto mando Por quemarte El federal Junto con su compasante Y el limón Logró el capace Nunca lograron Tentarlo Música Su madrecita le llora Sus amigos enlutados Y Gilio No haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al panteón fue a sepultarlo Música Se quedaron con las ganas Policía 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 Federal Peretral de la rega O tal vez Santa Matarle La muerte De sus colegas Al que adorbo Ya pagable Música Adiós Panteón De los mayos A bordo De carretera Una coma Recién hecha Happy Limón Ya le espera Pueden ir a visitarlo Los que gusten Cuando quieran Hay una flor en el río Que es el de agua Música Hay una flor en el río Que es el de agua Música Hay una flor en el río Que es el de agua Margarita Margarita Música Ni el sol ni el aire caliente Jamás uso calmarchita Todos los días me acerco Para verla de cerquita Música Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Música Deshojando sus hojitas Ya muchos le han preguntado Me quiere No, no me quiere Porque estoy Ilusionado Música Margarita 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 Quien tuviera ese poder Tener tu pensamiento De ti Preciosa mujer Saber lo que estas pensando Al mirar Al mirar A tu querer Música Música Quien te puso Margarita Solamente Dios lo sabe Música Por tu color Y tu aroma Te siguen mucho Las aves Van a pedirte consejos Porque tu Todo lo sabes Música Música Hay flores que se marchitan Cuando el sol Está caliente Música Música Menos la flor margarita La que siempre está sonriente La que siempre está sonriente Con suelo de enamorados De la gente Confidente Música Ya me voy mi margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Va a poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido Música 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 Al recordar a un amigo Con pesar Voy a cantarle Música Música Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle Música En la unión americana Ochenta y nueve pasados Música Por las manos de un cobarde Cayó Juan Asesinado Música Llegó a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana Música A un cuerno le monta un tiro Juanito se sorprendió Música Que oyó sonar Un balazo Y por miedo Lo le dio Música Música Sa maniago se echó encima Para poder Desarmarlo Música Música Le soltaron Diez disparos Y estos lograron Trozarlo Música Un favor quiero pedir Dijo fuerte Pa' que oyeras Pa' que oyeras Que no quería quedar lejos Que hasta el tulén Lo trajera Música Le hizo falta su pistola Para poder Para poder Defenderse Y no lo trajeran Solo A sus tierras A sus tierras Sinaloense Y sigue la balacera señor Vamonos Música Con cuatro de la frontera Le cantaré a mi manera El corrido El corrido que compute Para el mayor Camarena Un hombre Un hombre a Carta Cabal Se le dijo A donde quiera Música Música Es un pueblito Es un pueblito natal La gente lo quiere mucho Para ser muy honesto ideal Música El año cincuenta y nueve Entró a la corporación Fue un oficial de crucero a su grado De hoy el mayor Lo logró Con el estudio Lo logró Por tu valor Música El larga su trayectoria Veintiocho años de servicio Luchando con delincuentes Pistole, ritmo y volvición Suelto Me están los ladrones Dicen por alguien Mi chico Música En estos pechos presentes Son mundos los que han caído Por portar el uniforme Como Luis José Perino Un pelea y baila Y pilar mesa A quien pusieron al tiro Música Chico, piro, camarena Su nombre Y dos apellidos Velas por los ciudadanos Y castigas a bandidos Música Siempre en mi casa Adelante Y sabe que va a haber tiros Música Adiós Francisco, piro, no se te vaya a olvidar La que factura te espera Y en el cielo también hay Porque un policía buena Siempre a la ley servirá Música 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 Le tenía su vestido de novia Su corona y anillos comprado Música Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Música Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Música Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Música Yo que siempre la creí a una virgen De las que están al pie del altar Música Si mi Dios la quiere castigar Música Él bien sabe lo que hace y me hablar Música Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Cielos das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Música Yo que siempre la creí a una virgen Música De las que están al pie del altar Música 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 38 enero 15 Este caso sucedió Música Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Música Les decía que lo dejara Les decía que lo dejara La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Que trabajando su tierra A nadie le hacía mal Música Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron a balazos Por todo el rancho se oyó Música Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Mi pistola trae seis tiros A asegurarlos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros Música A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con las treinta no podían Música Aquí nos morimos todos Y pongo adiós por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Ni contento Pero un día por la mañana Me dio ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Música 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 Voy a cantar un corrido Música Quiero maldecirla Quiero maldecirla ahora Música Música En el ruido de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Música Voy a adelantar su historia Voy a adelantar su historia Música Música Chapanito de esta altura Música Pero grande de valor Música Música Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Música Música Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Música Música Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas A ir más a la cantina Música Música A los primeros galazos Se arruñaba la cintura Música Música Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te mete en plomo Como clavosa herradura Música Vete y Juana salí huyendo Por un orden de aprecio Música Música Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengara un amigo Armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Música A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Música Sinaloa que está en medio Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora Música No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa Música 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 Yo con la banda así me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Música Música De la famosa tierra caliente Como han nacido Hombres valientes Música Música Hay un pueblito Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Música Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dude Que no deben de creer Música Música Hay traje a Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y donde quieran Tony Riendose se muere Música Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Música Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Que lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay más lucha Manderet chico al altar Música Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Yo, amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Pierro Música La muerte nos sorprendió Sin poderte defender Música Mil novecientos ochenta Señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Música Por Mochis y Culiacán El estado de Durango Música Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y toditos los estados Música El dinero fue la causa Podían vivir sin él Música Por eso asaltaban bancos Y por el ir, por el rey Eran de dos años rosa Y soteros coronel Música En un rancho de Durango Soteros lo mataron Música Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron Música Música En Mazatlán Sinaloa Alfredo Sanchez murió Música En un asalto bancario Música 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 Solamente hacia la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo Música 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 Se acabaron Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Cuy hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Música Sin tu cariño noche a noche me desvelo Música Solo mirando las estrellas me consuelo Música Música Se me afiguran tus ojitos en el cielo Música Eres más linda que un clavel en primavera Música Por eso adoro tu preciosa cabellera Música Son tus ojitos que parecen dos luceros Música Música Y tu boquita es del color de las cerezas Música Música Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música Música Eres de delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música 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 Cuando te miro el corazón se me alborosa Música Y siento cosas que nunca sentí por otras Música Hasta dormido si te sueño te me antojas Música 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 Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música Música Allá en el fondo de tu piel corazoncito Música Música Que me dejaras que te hiciera un cariñito Música Música O que me dieras de tu amor solo un poquito Música Música Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música 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 En el año del ochenta y me quisiera acordar Música Y allá en Guadalupe Calvo agarró la Federal A un hombre de mucha fama Por Chihuahua lo sabrá Música En el año ochenta y dos Nos pasan pa' Culiacán Música Para cumplir su sentencia Música Que dictada Que ni allá Siete años en la prisión Eso tenía que pasar Música El día siete de mayo Como la torce del día Música Le hablan a la comandancia Las palacias Las palacias Y la almaría Música 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 Venía con un cargamento Por un rumbo conocido Música Pa' cruzarlo a la frontera De los Estados Unidos Música El contrabando es bonito Música Llega mucho dinero Música Pero mucho se arrepiente Al mirarse prisionero Música Adiós las Islas María Yo ya cumplí mi sentencia Música Música Siete años en la prisión Hoy llevo aquí en mi conciencia Música 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 Música